Me tiene, hice lo que tenía que hacer, al bocón se la dejamos caer. Todos los días son wake and make, con la pan y la skate. Ella la otra portada a Boger, tú y vi, rey Owen. Le damos banda a los frey, bote y tú era un pomflay. Sacamos a pasearlo del bunker, con mi Hunter, dale ronker. Hombre del año, llama GQ, pa' que me retrate. Tú no das palo, tú eres un cargabate. Ni usando corcho, la sacas del parque. No puede solo que alguien lo cargue, un psiquiatra pa' que se descargue. Ey, detenemos en el target, los tiburones se salieron del tanque. El más que escribe, que explique el estanque. 105 soldados en seis meses, baby, vamos a hacerlo antes que el show empiece.